RUIDO EN EL AIRE Lo que ocurría en la provincia de Tucumán, porque 9 de julio, día de la independencia argentina, el aniversario 198, se celebró justamente en esa provincia con un acto masivo. Quien lo encabezó fue el vicepresidente Amado Buductas. También se refirió al ataque de los fondos buitres al advertir que el colonialismo no solo tiene forma política, sino que también tiene formas económicas. Una fecha muy especial, este 9 de julio, en un momento muy especial también para la República Argentina. Hace 198 años, desde aquí, desde Tucumán, se declaraba la independencia política de nuestro país. Se declaraba la ruptura con un régimen colonial para empezar a construir nuestra nación argentina. Porque el colonialismo no tiene solo forma política, sino, digámoslo con todas las letras, el colonialismo tiene también formas económicas que aún subsisten en el mundo moderno. Una muestra de lo que parece ser un cambio de política con respecto a la represión de la protesta social. O sea, lunes y martes, dos días de movilización, justamente por residuos en autopartista, dos días de represión a los cortes. Evidentemente esto está mostrando un poquito lo que se va a venir en el segundo semestre del año y parece evidenciar un cambio de política que, si bien hace más o menos un año estamos viendo, ahora la vemos en todo su esplendor, ¿no? Represionante cada protesta social que determina un corte de calle o un corte de autopista o una cosa importante. Sí hay un cambio de tendencia en la economía, ¿no? Se paralizó un poco. También hay que contextualizarlo. El sector automotivo es de los que más creció en los últimos 8 o 10 años, con un aumento exponencial que llevó a producir más de un millón de autos el año anterior. Evidentemente hay una caída en la demanda, también hay una caída en la demanda externa en Brasil. Para eso se hicieron acuerdos en el último mes y también se lanzó el plan Procreauto. Lo que estamos viendo es que ante la primer caída de crecimiento del sector, las empresas están aplicando una política de ajuste muy importante. Esa política de ajuste tiene que ver, creo yo, con dos cosas. Por un lado, evidentemente con una merma en lo que tiene que ver con la demanda y por otro lado con una etapa de disciplinamiento de la fuerza laboral. Ante el primer problema, las empresas están aprovechando para despedir a quienes son los más revoltosos que caer sobre las comisiones internas combativas. Lo hacen en dos sentidos, por un lado con los despidos y las suspensiones y por el otro lado con los despidos y las suspensiones acordadas con el ESMATA ante quienes no responden a la conducción nacional. Si lo mete Miguelito, estamos, ¿no? Así es, señor. ¡Vamos, Maxi, vamos! ¡Vamos, Maxi! ¡Qué de nervios! Maxi Rodríguez acomodando el penal Acomodando la pelota Le acomodo bien Hay o a Maxi Rodríguez, vamos, Maxi Vamos, Fiera ¡Maxi! Ruido en el aire Ruido cultura Ruido cultura ¡Gracias!